Hace tiempo que tú fuiste de mí Hace tiempo que yo te estoy queriendo Aunque lejos de ti siempre me encuentre Estás presente aquí en mi corazón Tú me dices que solo a mí me quieres Y que nunca dejarás de quererme Pero escuché muy bien lo que te digo También te quiero, pero no puede ser Eres casada, tienes a tu marido Él es tu esposo, tienes que respetarlo Tienes tus hijos que a ti te necesitan Y no por mí los vas a abandonar Eres casada, tienes a tu marido Tienes tus hijos, no puedes olvidarlos Te quiero tanto, pero tú eres ajena Te quiero tanto, no te puedo olvidar No debo quererla, ella es ajena Eres casada, tienes a tu marido Él es tu esposo, tienes que respetarlo Tienes tus hijos que a ti te necesitan Y no por mí los vas a abandonar Eres casada, tienes a tu marido Tienes tus hijos, no puedes olvidarlos Te quiero tanto, pero tú eres ajena Te quiero tanto, no te puedo olvidar Tienes tus hijos, no puedes olvidar Tienes tus hijos, no puedes olvidar